Hola, soy Karen Correa, licenciada y docente del programa de lenguas modernas con énfasis en inglés y francés. Bienvenidos a este curso A1 de inglés. Este curso es 100% virtual y dirigido a todos nuestros estudiantes de la Universidad del Quindío. El propósito principal de este curso es brindarle una cantidad de herramientas académicas para que usted pueda alcanzar su nivel, según el marco común europeo. ¿Y qué es nivel A1? El nivel A1 es un punto de partida para cualquier persona que quiera aprender una segunda lengua, independientemente cuál sea su edad. Allí, el estudiante aprende a comunicarse de manera cotidiana, con expresiones básicas y vocabulario elemental. Este curso consta de cuatro unidades. La primera, My Family and I. La segunda, My Daily Routine. La tercera, In the Farm. Y la cuarta, Yesterday in the City. Las competencias a desarrollar son, uno, comprender frases y expresiones frecuentes, como ir al supermercado, contestarle a su profesor o preguntar información personal. Segundo, puede presentarse a usted mismo y a otro utilizando información personal. Tercero, puede relacionarse de manera muy básica, siempre y cuando el interlocutor pueda hablarle a usted despacio. Bienvenidos al curso A1 de inglés. Espero que estos aprendizajes sean significativos para su vida personal y su vida profesional. Chau, chau.